Ante la problemática mundial que se vive en la actualidad y la dificultad que existe en el país frente a la falta de ventiladores para UCI que permitan la atención de pacientes positivos de COVID, desde un selecto grupo de profesionales se ha dado la oportunidad de la creación de los mismos a través de un proyecto de la Universidad EIA del Departamento de Antioquia, del cual hace parte el ocañero Jason Javier Montagutz Ferizola, un ingeniero electrónico. Nosotros estamos trabajando en el desarrollo de un ventilador que pueda en cierta manera atender pacientes con COVID-19 o mitigar, por ejemplo, el tema de la falta de ventiladores para atención de pacientes con COVID-19 o coronavirus, como se conoce, ¿cierto? Entonces, digamos que este fue un proyecto que inició, se llama Inspiramed, es un llamado, un proyecto de ciudad de Medellín liderado por Ruta N. donde se hizo una invitación para que varias instituciones se vincularan para la creación de este tipo de equipos que van a hacer falta en medio de la emergencia. Los ventiladores básicamente se basan en controlar el ingreso de una mezcla de aire y oxígeno al paciente y controlar también la salida de ese aire, pues del CO2 del paciente. Básicamente eso es lo que se hace. Se usan en las unidades de cuidados intensivos para pacientes con COVID porque el COVID ataca los pulmones y limita la capacidad respiratoria de los pacientes. Las pruebas de los ventiladores se han hecho con seres vivos, los cuales han logrado el objetivo y razón por la cual se desarrollarán los demás. Los tres ventiladores pasaron la prueba de, pasamos primero una prueba en laboratorio y el viernes pasado pasamos la prueba con seres vivos. Para el ocañero es esta una excelente oportunidad que acarrea un gran compromiso para poder lograr que en el país se supere esta emergencia. Es un compromiso, ¿no? Más que nada es un compromiso con la vida, es un compromiso con lo que hemos aprendido, con lo que hemos aprendido a través del tiempo. Yo creo que hay un momento en que uno como ser humano tiene que devolver eso que ha aprendido, eso que Dios le ha permitido a uno aprender. Creo que si me lo permitió en algún momento fue para que en estos momentos yo le retribuyera a nuestra sociedad, a la vida misma, todos esos conocimientos en un momento tan complicado como el que estamos viviendo en estos momentos. De parte del profesional ocañero también se hace un llamado para que se acaten las medidas preventivas y se queden en casa. En estos momentos lo mejor que podemos hacer es resguardarnos en nuestras casas, evitar el contacto, protegernos y creo que la gente ha atendido ese llamado y afortunadamente han sido pocos relativamente los casos que hemos tenido en Medellín. Todavía no tenemos saturación de las unidades de cuidados intensivos. Ante la carencia de los ventiladores mecánicos en el país, se espera lograr la elaboración de varios CESOS para lograr superar esta crisis. Para los ocañeros es importante la participación de Montagut Ferisola en este tipo de proyectos.